Más de 100 personas llegaron hasta el sector de Mariapaz, en la localidad Kennedy, para celebrar una cena navideña con los habitantes de calle del sector. Además de regalos, pudieron compartir y celebrar por adelantado la Nochebuena. Este es uno de los hechos que más resaltan en la ciudad, pues son malas personas que quieren compartir con los que menos tienen. Los habitantes de calle, coroteros y carreteros del sector tuvieron actividades de prevención, autocuidado y jornada de peluquería, entrega de ropa y alimentación para celebrar la Navidad. Toda la tarde tenemos actividades para que ellos disfruten y gocen, y de pronto vivan un poquito de felicidad y de tranquilidad en medio de la dureza, no solamente de este sector, sino de lo que está viviendo el país y el mundo. Me parece muy elegante, estamos pasando bien. Saludos a todas las policías nacionales y al equipo del Ejército Nacional. Y saludos a todos los habitantes de la calle, a los niños que estamos celebrando ahorita estos avances de las novenas de Aguinaldo para el 24 de diciembre. Es muy lindo que vengan y hagan todo lo posible de estar acá, en la avenida de Corabanzo. Yo estoy acá, pero me distraen. Otros expresaron querer pasar estas fechas fuera de las calles. Y vamos por adelante. No quiero pasarse que yo estaba en Navidad así, cambiar mi mundo. La celebración tuvo acompañamiento del Ejército Nacional, Policía Metropolitana de Bogotá y entidades del distrito, quienes también fueron los encargados de llevar felicidad y sonrisas. Hasta la fecha llevamos 7.418 habitantes de calle atendidos en las diferentes modalidades de atención de la Secretaría de Integración Social. 17.414 ciudadanos habitantes de la calle atendidos en este tipo de jornadas. Estamos en el territorio buscando donde ellos están. Además, señalan que estos espacios evitan que los habitantes de calle consuman estupefacientes. Que dejen de consumir dos, tres, cuatro horas que están acá. Por lo general, ellos consumen todo el día. Y sacarlos y robarlos un poquito de la adicción, ya eso es ganancia para nosotros, ya eso es ganancia también para ellos. Los habitantes del barrio María Paz esperan que estas jornadas se puedan realizar con mayor frecuencia.